Sandy Yoselin Rabines Cabrera Sandy Yoselin Rabines Cabrera fue elegida este año como Miss Iñiku, provincia de Ascope, representando al distrito de Chocope, pero natural de Molino Cajanleque. Ella expresa sentirse orgullosa de donde viene, de poder valorar y rescatar en el Día del Campesino a los agricultores de su localidad, quienes se caracterizan por la siembra del mejor fruto, como es el plátano del molino. Soy Sandy Yoselin Rabines Cabrera, en esta oportunidad represento a Miss Iñiku, a Ascope 2024. Me siento muy contenta, orgullosa, agradecida con todos ustedes. En especial agradecer a mi madre que siempre está conmigo, presente en todos mis eventos. Y bueno, así vamos de a poquitos hacia arriba. Gracias. En este día significativo del Día del Campesino, hoy 24 de junio, ¿cuál es tu mensaje y tu saludo a todos los hombres y mujeres que labran la tierra? Es un día, una fecha muy importante, creo yo, porque soy molinera, Molino Cajanleque, me he criado en el campo, hice coseché, tengo en mi casa, tengo mi canchita, y bueno, qué orgullo de esos padres, hasta madres hay que trabajan día a día, felicitarlos y que se sientan orgullosos como yo, porque somos unos agricultores con la frente bien en alto, felicidades. Hay un producto bandera que proviene justamente de Molino Cajanleque, como es su plátano, conversándonos un poco. Sí, claro que sí, es nuestro producto bandera, reconocido por su aroma, su textura y su dulzura. Molino Cajanleque tiene el mejor plátano y agradecer también a La Plan, yo he representado el 21 Festival del Plátano como la reina de Molino Cajanleque. Despídete de toda la provincia de Ascopi y Chocope hoy día en especial. Que tengas un feliz día del campesino, te desea Miss Iñicú, Ascopi 2024. Besos. Muy bien, Sandy Rabines, nuestra majestad Iñicú, provincia de Ascopi 2024, una molinera que pues dignamente lleva esta representación de todas las damas y por supuesto de nuestra provincia. Volvemos con más. ¡Gracias!